¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan y Miguel Ola... Oh, te has peinado hoy, eh. Un poquito, un poquito. Sí, te has afeitado las curritas también, ¿no? También, también. La madre que nos parió. Bueno, estamos aquí, de gira, como siempre. Hoy estamos en Lleida, mañana jueves en Zaragoza, viernes en León, sábado estamos en Gijón y en Burgos, domingo en Coruña y en Pontareas, y el lunes en Lograyo. Eso es. Coño, ¿iremos a ver tu tienda? Hombre, claro. Retrocycle. Espérate, mira, es que aún tengo las manos medio jodidas de la Madrid-Lisboa y tengo que aguantar a dos manos. Oye, hay una cosa que no solventamos bien en la Madrid-Lisboa. Vale. El tema cambia ruedas, tú los cambias bien, pero yo no. Entonces, para la próxima carrera que vayas tú a hacerte tres millones de kilómetros ahí seguidos, te vengo yo de mecánico. Sí. Pero ahora no soy muy fiable. Vale. Entonces, vamos a ver tres, mejor cuatro, cuatro formas de cambiar un pinchazo. Con un pedazo de mecánico que tenías esta mañana, ¿eh? ¿Qué te parece? Y tiendón. ¿Sí? Buah, tiendón. Venga, vamos para tomar domingo y le damos C. Y por arte de magia, nos vamos con el mago. ¡Mago, qué pasa! ¿Cómo estamos? Vamos, José. Ay, contento estoy, estoy contento. No nos veíamos desde la Madrid-Lisboa aún. Exacto. Me mandasteis de ahí fuerzas, me estuvisteis mandando mensajes, así que... Pero... Solo es para personas únicas eso, ¿eh? Vale, vale. No todo el mundo puede. Gracias, gracias. A hacer lo entero. Ya lo tenemos hecho, pero, ya viste, una vez más, soy tan cafre que la rueda de adelante fui pinchando tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces dijimos, mira, la próxima vez que venga para la tienda, tío, busquemos cuatro formas para solucionar, pues, pinchazos en carrera, que estoy seguro que hay alguno que es tanto o más cafre que yo. Mínimo Rugel Akashi. Akashi, el año que viene te toca a ti, ¿eh? Pero hemos pensado en cuatro formas. Lo que pasa es que todas tienen sus pros y sus contras a la hora de cuando estás en carrera o incluso en un entreno, cómo solucionar el pinchazo y salir airoso. Venga, vamos a ello. Venga, va. Hay unas cuantas formas, ¿vale? Esto, por ejemplo, para un tubeless no llegaría a servir si la rajas muy grande, porque llegaría a salir la espuma. Y si te sirve, que te llega a tapar, en tres kilómetros te ha bajado, porque es espuma poliuretano y si tú coges la espuma poliuretano y la vas chafando, se acabas chafando, ¿no? Entonces llegaría a dar la sensación de que has pinchado, ¿vale? Y esto igual, ¿qué sería más para carretera entonces o...? Pues, bueno, para si llevas cámara y demás. Vale, o sea, si llevas cámara, esto es la típica espuma que le metes y para salir del apuro de... Exacto. Son unos kilómetros, no es para decir, bueno, le echo y aguanto 30 kilómetros. Seguramente habrá alguien que la haya aguantado, pero la teoría es que de 3 a 5 kilómetros... La cosa ya empieza a ir mal. Entonces lo echas y por lo que sea lo echas mal y te se sale la espuma, ya la has perdido. Ya está. Ya está. Es como las pumenas de CO2, ¿no? Si ya sabes colocar y tal, van bien. Pero como te pongas y la pierdas entera, ya te has quedado así. Vale. La siguiente, que también vas algo cargado, ¿vale? Hay botes más chiquititos de pegamento. Este es porque es el que utilizamos para taller. Si te pones bien con muchas cosas, ¿vale? Esto, si tú rajas, ¿vale? Vendría así, ¿vale? Si tú haces una rajeta en el neumático, que no te tapa el tubeless. Esto lo metes por la rajita, lo sacas para afuera, pero antes de meterlo, deberías de pegarlo, ¿vale? No solo sirve meterlo y ya está. Tú coges, le pones, lo limpias bien del tubeless, con que sea con el mallot, con lo que sea, que no quede el residuo del tubeless, y le echas el pegamento. Vale. Lo pones. El pegamento tiene que quedarse medio seco, como cuando pones un parche. Vale. Que lo pones y ya no llega a mancharte de todo el dedo, entonces lo pegas y eso vulcaniza el neumático con la tetina esta. Vale. Vale, estiras, lo dejas un ratito y luego lo cortas. Entonces esto sería solución para hasta que acabo de tapa y cuando acabe la etapa lo miramos bien y tal. Si lo has pegado bien, sí. Vale. Yo lo que hago es, yo lo pego, ¿vale? Y una vez lo he pegado, luego encima le vuelvo a echar pegamento. Vale. ¿Vale? Lo tapo más por encima y lo doy más grosor. Venga. ¿Vale? Perfecto. Lo único que, ¿qué problema tienes aquí? Que si te se ha destalonado la rueda, para talonarla con una mancha no vas a poderla. Vale. Ahí sí que a lo mejor la bombona de CO2 nos ayudaría. Vale. Vale. Esto ya es más para llevarlo encima. Venga. Aquí ya hay... Lo único que hay dos kits. Está el kit este, que es más parte de la casa y un kit que va metido en el manillar. ¿Aquí? ¿Aquí mismo? Hostia. Vale. Ahí o a otros van en la potencia. Ahora mismo no lo tenemos, pero existe, ¿vale? Se puede encontrar. Esto es como lo antiguo de los coches. Eso es lo nuevo y esto es lo antiguo. Se abriría la mecha, ¿vale? La sacaríamos del blister. La pondríamos aquí en medio. ¿Vale? Y entonces en la misma raja lo pincharías y lo sacarías. No llegarías a pasarlo del todo, que se queda a la mitad, ¿no? Si esto lo doblamos así, pues el neumático que quede a esta altura, ¿vale? Para tú poderlo sacar y que se quede dentro. Claro, depende cómo sea la raja de gorda, hay una medida u otra. Pero si la raja es muy gorda, esto ya te olvidas porque no te lo va a tapar tampoco. Vale. ¿Vale? Entonces es un... Pero bueno, ya te da... Exacto, da bastante. Un cancha ancha como para que no hayas pegado una raja aquí como de... De una piedra en la cabeza. ¿Vale? Vale. Eso sería otra opción. Y esto puedes aguantar también con él, lo que quieras. Perfecto. Las tres, más o menos, son soluciones. Cada una de forma distinta, cada una con material distinto, cada una con llevar cosas distintas. Son un poco más de emergencia. Aunque luego está la clásica de toda la vida, que es llevar una cámara de repuesto. Que a mí me gusta más. Vale. Porque todo esto o lo sabes poner o lo pones bien o a lo mejor no te funciona y te deja tirado igual. O sea, es algo que o has practicado un poco en casa o... Y si con los nervios y demás, todo suma, ¿no? Lo estaría poniendo nervioso porque, hostia, es que me está pasando tiempo que no llego que... Claro, si vas tranquilamente en el entrenamiento y lo haces, sí. Vale. Entonces yo lo que llevo siempre es la cámara, la mancha y un trozo de neumático viejo. ¿Para qué neumático viejo? Para tapar la raja del otro neumático. Si yo rajara, esto lo pongo por dentro, de donde está la raja... Y no hace falta que lo pegues, ¿no? No. Vale. No. Tú lo único que cuando hinchas, tienes que ver que haya tapado la raja entera. Vale. Que haya quedado en el sitio donde está la raja. Esto que hace, no es para solucionar la raja. Es para que la válvula no salga. Ahí la válvula, la cámara no salga. Vale. ¿Vale? No hago una hernia por aquí y salga el trocito de la cámara. Que entonces es fácil que pinche. Con lo mínimo que roces, ya lo has pinchado. Vale. ¿Vale? En cuanto a cámaras, ¿es interesante que sea una cámara que lleve un poco de líquido o no importa? No, no importa. No importa. No importa. Lo único que, claro, si vas con la cámara y es una salida de 50 kilómetros, pero esto en teoría no tienes que volver a pinchar. Ya. Pero bueno, si llevas una cajita de parches, hay cajitas de parches de hoy en día muy pequeñitas, que van sin pegamento, que el pegamento lo tiene el parche, tiene una lijita y ocupa nada. El tema es básicamente, por si llevas cámara y vuelves a pinchar... Exacto. Que conlleva un parche. Vale. Entonces, pregunta. Yo lo llevo siempre... Claro, esta bici venía sin tocar prácticamente de la Madrid-Lisboa. Y llevaba aquí, aquí enganchado el de esto. Y hay varias gente que nos ha comentado, ojo, cuando lo llevas aquí con cinta, que uno, la propia cinta puede rajarlo un poco, romperlo, etc. Lo puede deteriorar, sí. Y dos, igual, esto lo llevas aquí durante tres meses y ha dado el sol o tienes la bici en casa que le está dando el sol, etc. Y entonces vas a meter la cámara, la cámara estará hecha una mierda y cagada. Sí. A ver, lo suyo llevarlo en una bolsita. Vale, lo suyo llevarlo aquí dentro, ¿no? Que yo aquí normalmente llevo las herramientas y aquí llevo esto, pero mejor esto aquí dentro. Sí, porque está mucho más protegida del sol, de lo que eche la tierra para allí, del agua, del pegamento mismo que tiene la cinta. O sea, que si le pones cinta americana es fuerte, ¿no? Y cuando sacas, si esto ya da mucho el sol y se ha degradado un poco la goma y ha perdido sus propiedades, pues a lo mejor sacándolo le haces una rajita y tú no te das cuenta. Y cagada. Claro, hay mucha gente que lo lleva aquí, ¿eh? Sí. Lo único que podrías hacer, si lo quieres llevar aquí porque no quieres llevar bolsita y tal, ponerle papel transparente ese de los bocadillos. Sí, lo he visto yo. Lo envuelves en eso, bien envuelto, bien envuelto, bien envuelto y entonces lo pegas. Si lo vi, pensé, este tío lleva aquí el bocata de Chopet. Y no, ¿eh? Y el cabrón llevaba la cámara. Sí, era el cabrón. Muy bien, José. Mira, yo creo que tenéis que ficharme en Tomás Domingo en el departamento de I más D. Porque como yo pincho mucho, pues puedo ir desarrollando nuevas fórmulas de... Entonces yo cojo el teléfono, ¿sí? ¿San Juan al aparato? Sí, tengo una fórmula nueva para la NASA, para si la nave de la NASA pincha y yo tal. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Hablo ahora con los jefes? Habla, habla. Con David, con Tato, habla con los jefes. Tío, muchas gracias. Gracias siempre, señores. Si pincháis y tenéis otras formas, maneras, unas que os han ido bien, ¿no? Coño, aquí abajo en comentarios.